Hoy estamos realizando un diagnóstico en un Toyota Hilux, en una camioneta que tenemos un problema con el sensor IAT, el sensor de temperatura de entrada de aire y miren, acá tenemos el sensor MAF, si es un sensor MAF de 5 pines porque acá viene integrado el sensor IAT, que es el que lo tenemos aquí, miren es este, ahí lo voy a tratar de enfocar, ahí tenemos, miren, ahí está el sensor IAT y en los otros tres pines es por donde se alimenta el sensor MAF y me envía la señal a la computadora entonces, algo acá haciendo un diagnóstico así breve, estoy viendo que la resistencia está como quemada, como rota entonces, midiendo, obviamente es una resistencia, debe tener, debe marcarme una resistencia y son estos dos pines que tenemos ahí, miren, y no me marca nada lo que sí se me marca a continuidad entre un extremo aquí donde está soldada la resistencia y el otro que sí llegan acá, pero ahora miren, hacemos una comparación con un sensor MAF este es un sensor MAF de Mazda 3 de igual manera tenemos, es de 5 pines y ahí tenemos colocados en la resistencia que este caso lo tenemos acá, miren, ahí está la resistencia y miren, tenemos una resistencia de 1.7 Kilo Ohm entonces, esta resistencia está bien el momento que en un lado le llega negativo y en el otro un voltaje de referencia que ya vamos a ver en el auto, lo vamos a comprobar vamos a ver qué es lo que pasa con esta resistencia que tenemos el problema ahora midamos este y vamos a ver que no me marca nada bien, ahí ya coloqué en los dos pines que corresponden al sensor IAT y miren, ahí tenemos y tenemos, miren, circuito abierto no tenemos nada de resistencia, entonces tenemos un problema en esa resistencia bueno, entonces ahí tenemos el problema ahora lo que vamos a colocar en el auto y vamos a verificar que los voltajes se lleguen acá y vamos a ver qué es lo que pasa bien, en este momento vamos a hacer la medición acá en el auto estamos solo en contacto, la llave de posición es solo en contacto ahí tenemos el conector de 5 pines y los que corresponden al sensor IAT son los de la izquierda los dos de la izquierda y miren, ahí estamos en el último de la izquierda y tenemos 19.6 milivoltios esta sería la tierra del sensor ahora en el de al lado, colocamos en el pin de al lado ese y miren, ahí tenemos el voltaje de referencia que es 5 voltios entonces, cómo trabaja este sensor el momento que nosotros conectamos por este voltaje de referencia se convierte en señal y por aquí le envía la señal a la computadora entonces vamos, y de acuerdo a la resistencia del sensor también porque de eso depende también el voltaje vamos a conectar el sensor y vamos a ver qué es lo que pasa bueno, ahí tenemos conectado el sensor y miren lo que sucede este momento, ya conectado el sensor si la resistencia está en perfecto estado deberíamos tener un voltaje de 2 a 3 voltios dependiendo de la marca del auto pero miren, tenemos 5 voltios eso me está indicando que tenemos un circuito abierto entonces no está trabajando el sensor IAT este momento y obviamente vamos a tener encendido el testigo del check tenemos un código de falla del sensor IAT en este caso lo recomendable sería cambiar el sensor porque tenemos acá integrado adentro esa resistencia en este caso para solucionar este problema de señal del sensor IAT deberíamos cambiar el sensor bueno, entonces vamos a ver con esto pues vamos a ver con esto vamos a ver con esto vamos a ver con esto